Hacemos mucha atención a esta información. Profesionalizar y reducir la empleomanía del servicio exterior fue una de las promesas de campaña del presidente Danilo Medina. Pero como nos cuenta Flor Ángel Grullón, a nueve meses de su gestión, este es todavía un asunto que está pendiente. Nuestros recursos humanos en el servicio exterior habrán de convertirse en agentes de oportunidades para todas estas áreas comerciales. Esto conlleva una reestructuración del criterio de relaciones exteriores. Igual compromiso asumió Medina ante participación ciudadana al suscribir el protocolo por la transparencia e institucionalidad. El movimiento cívico no partidista reclama la instauración de la carrera diplomática. Estamos manteniendo un grupo de personas que debemos ser bien representados por país en virtud del clientelismo político. La nómina del servicio exterior dominicano la integran mil trescientos ochenta y siete funcionarios, seiscientos cuarenta y ocho en los consulados y setecientos treinta y nueve en las embajadas, designados en cincuenta y cuatro países y seis organismos internacionales. Los embajadores ganan tres mil dólares, los ministros consejeros dos mil dólares y los consejeros mil seiscientos dólares. Estos son los salarios base, los que podrían multiplicarse varias veces con los gastos de representación y otras partidas. Se debería reducir o eliminar el botellerío que hay en nuestro servicio exterior. Los consules deben dos mil quinientos dólares mensuales, pero reciben más de cinco mil dólares, a lo que se añade un porcentaje de los ingresos del consulado. En cuanto a los vicecónsules, su salario neto es de mil setecientos cincuenta dólares, sube a por lo menos tres mil trescientos veintiséis dólares con las asignaciones extras. Solo en Estados Unidos hay seis consules, ciento dos vicecónsules y ciento seis auxiliares. Según un informe del Banco Central, durante el primer trimestre de este año, la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores subió en siete punto un por ciento. Una fuente reveló que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, solicitó una relación del personal del Servicio Exterior con miras a reestructurarlo en agosto próximo. La Cancillería afirma que la nómina está congelada desde que inició el presente gobierno y que el incremento que refleja el informe del Banco Central se debe a pagos atrasados del trimestre anterior. Flor Ángel Grullón, NSDN.